¿Cómo estás, Juanita? Llamató la máquina. ¿Y tú cómo andas, papá Antla? Muy bien. Aquí, este... Bueno, haciendo una broma, no se te acuerda de mí. A ver, ¿dónde nos conocemos? ¿En qué table? Soy el Ubersacrón. El Ubersacrón. Tú hiciste una broma, ¿no? Y creo que te viste bien Mayatón, ¿no? Sí, sí te acuerdas. ¿Cuándo fue esta broma? ¿Tres semanas? Ah, yo tiene, en febrero. En febrero. A ver, refrescanos un poquito la memoria. De la boda del Papa. Porque obviamente están bien sajones, ¿eh? De la boda del Papa, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Le hablamos a la vieja, ¿no? Sí, ya es que se enojó bien cañón. Oye, ¿qué pasó después? No, pues ya, ya me perdonó. Ya te perdonó. ¿Y qué tuviste que hacer para perdonar? Pues ya sabes lo que hace todo. Si mal no me equivoco, estaba programada tu broma, Paz y en tu boda, para dos, tres semanas. Cuando le llamamos y le hablamos un jueves, un viernes, para decirle que de acuerdo a la visita, papá, teníamos que casarla el sábado. Exactamente. No, me caso hasta el 10 de septiembre. ¿Apenas te vas a casar? Sí, todavía falta. No manches, yo pensé que ya estabas casadito. Oye, ¿y en qué terminó la broma? Dime. Pues ya, este, ya ves que se enojó, no quise contestarle, marcaste a sus primas porque ya trabajé en un tiangui. Ajá. Y este, ya pues tuve que ir a hacer labor de romance, rosa, ya sabes. Oye, ¿y hubo reconciliación, papá? Sí, claro. Uy, dices, eso fue lo más chirondongo, papá. Hubo, hubo, hubo ese sonidito que pone. ¿En serio? Sí, claro. ¿En el Uber o qué onda? No, no, no. ¿Hubo en el Uber o no? No, no, no. Cuatro letras. Eso le hubieran puesto más interesante. Y de menos la llevaste un cuatro letras así con jacuzzi y eso. Claro, claro. Buena onda. Bueno, pues esa bromita, ¿para quién va, Alejandro? Va para mi mamá, Juanita. ¿Cómo se llama tu mamá? Lupe, Guadalupe. Guadalupe. ¿Y qué bromita para ella? Pues síguate que antes de que yo anduviera con Yasmin, yo andaba con otra persona, con la cual duré ocho meses. Yasmin es tu futura con la que te casas en septiembre. No, otra, otra. Ah, ¿otra? Ajá. Órale, pues como que vas muy rápido, ¿no? Sí. ¿Y con todas te has casado o qué? No, todavía no me caso, me caso hasta el 10 de septiembre. Entonces, Yasmin es tu penúltima novia. Mi última. Ah, tu última. ¿Cómo se llama la actual? La actual es Yasmin. Pues por eso te estoy diciendo, ¿es con la que te vas a casar? Ajá. Pues es lo que te pregunté y me dices que no, güey. ¿Por qué andame yo, güey? No, pero bastante, diría yo. Ok, a ver, explícame entonces. Sí, mira, entonces se cuenta que antes de Yasmin había otra que se llamaba Ana Yancey. Yasmin. Entonces... Ana Yancey, pa' nombrecitos que te las consigues, güey. Pues estaba bien loca, panda, este... A fuerzas quería que tuviéramos hijos para que yo me quedara con ella y todo, pero ella tenía una hija. Ok. Entonces, este, en noviembre, esta fue la última vez que nos vimos y la neta, pues hubo ahí algo que ver. ¿En noviembre? Ajá, en noviembre de hace tres años ya. Ah, tres años. Ajá. O sea, no en noviembre pasado. No, 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 hace tres años. O sea, en el 2014, más o menos. Ajá. O tres. Mi mamá le gusta eso de la brujería y la esotería, ya sabes. Ok. Esas tonterías. Néndiga, vía, bruja, hasta el nombre lo tiene. Entonces, el güey este donde fuimos a ver, dijo que ese hijo era mío y que alguna vez, algún día, él iba a querer que se regresara y que no se quede y que ya tenía que tenerle las manos y... ¿Y cuántos eran, chulo? Porque en la cárcel fueron mentidos. ¿Y a quién hablas de ese güey? ¿Eh? ¿Y quién es ese güey? Ah, uno que hacía así como brujería. Ah, ya un charlatán, mi estimado amigo. Ok. Ahora, pero eso lo dijo, es, ¿no te llegó por el lado de Anayachi que tengo un hijo tuyo? No, no, no. Ok. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo pasó esto del charlatán? Hace, te estoy diciendo que fue en noviembre, luego, luego, como por ahí de marzo de la última vez que yo la vi a ella. Ok. Entonces, en teoría tendrías un niño de noviembre, diciembre, no, feo o marzo, como de cuatro meses en ese momento. Ah, exactamente. En esos años. Bueno, ¿y qué más? No, más bien, nació, te voy a decir la fecha en que nació el niño. El niño nació el 17 de agosto, porque yo todavía lo veo por fe. 17 de agosto, ¿no sabes de qué año? Para ubicarme en tiempo. Pues hace tres, hace tres años. 16. El niño tendría dos años, bueno, casi iba a cumplir tres años en agosto. Entonces, 17 de agosto del 2013 nació. Ajá. Ok. Exactamente. ¿Y qué más? Pues quiero que le dales a mamá y que le digas, el número que le di a Violetita, ese número, ese número era mío. Ok. Entonces, que le dales a mamá y así que le digas, oiga, es que quiero, quiero que el, que vayan por el bastardo y, porque ese hijo no es mío. O sea, que supuestamente es su marido de, de Anayansi. Ah, ok, yo pensé que era hacer una bromita de abogado. Entonces, yo voy a ser la pareja de Anayansi, con el nombre que sea, eh, Víctor me voy a llamar, ¿te parece? Sí, como sea. Entonces, hay una criaturita que tendría ahorita dos años y ¿qué? Dos años y seis meses, ¿no? Dos años y medio, pues no sé, pues tú, víctate bien. Sí, como dos años y seis meses. Entonces, yo hablo buscándote a ti para decirte que, pues, obviamente necesito que, que se haga responsable, ¿no? Exactamente. Pero aquí va a contestar tu mamá, porque ese número lo tenías antes tú. Ajá, exactamente. Ok, bueno, pues ya está. Perfecto, ¿a qué se dedica? Platícame un poquito de Anayansi. Ah, ella vendía ropa, y yo le puse un puesto de hamburguesas, y me robó la hija de la chinga, la, la, esta, el puesto. ¿Te lo robó el puesto? Sí, me robó el puesto. ¿Y cómo te lo robó? Pues así, me lo quitó a la mala. O sea, que una finísima persona. Sí, exactamente. Oye, ¿no sabes cómo? No, no sé, ponle cualquier nombre. ¿Es niño, es varoncito? Sí, es niño. Pues vamos a ponerle a Alejandro. Ah, pues ahí está. Pues ahí está, obviamente, pues no, no, tu apellido. ¿Te acuerdas cuál es el apellido de Anayansi? Jiménez. Jiménez. Ok, perfecto, pues ya lo tengo. ¿Estás listo, papá? Ya estoy listo. Vamos a dar regreso de martes, señores. Bienvenidos. Las bromas están en tu radio, en el Panda Show Internacional. Hola, con mucho cariño para todos mis amigos del Panda Show. Soy Laura Zapata, les mando besos. Felicidades a todos ustedes, amigos. Los quiero, Laura Zapata. Las bromas en el Panda Show. ¿Cuál es tu apellido? Alejandro. Franco, Franco, pero haz voz grave, ¿eh? Voz grave. Que aquí te conoce. Pues espero. Pues más bien si ella es tianguista. Pues más bien mi doñero, ¿no? Así es mi doñero. Bueno. Bueno. Sí, bueno, ¿me escucha? Buenas, buenas tardes, buenas noches. Bueno. Bueno. Sí. Con Alejandro, por favor. ¿Qué pasa, ¿de quién? Víctor. Víctor Ramírez. Víctor Ramírez. No, sé qué, claro. ¿Con quién hablo? ¿Este es el teléfono de Alejandro, Franco? No. ¿De quién es el teléfono? Por qué. Necesito hablar con él. No, pero necesito. Soy la pareja de Nayatsin. Dígale que tenga los huevos y que me conteste. ¿Cómo? Lo que escuchó. ¿Quién habla? A ver, pendejo. Que te dije que este no es su teléfono. Ey, ey, ey. Bájale, perrita. Bájale, bájale, perrita. Ándale, Soquito, lo que... La reventamos como va, ¿eh? Si es tu mamá, ¿verdad? No decíste que aguas, por qué. Y decíste aguas, por qué. Ya se le cortó la llamada también a él. Bueno. En realidad, Guadalupe cortó la llamada después de un encuentro rápido y creo que bastante amistoso. Y lamentablemente también la llamada con Guadalupe no entró del todo bien. Pero bueno, ahorita le vamos a volver a marcar. ¿Qué pasó con tu teléfono, Alejandro? Se cortó, se cortó Pondita. Ok. Ahí voy, voy de nuevo, voy de nuevo. Lástima que no entró bien porque como que no escuchaba, pero de repente pudo escuchar y mira solto, pero las voladoras marco. Las bromas en el Panda Show. Ahí te voy, ¿eh? Ahí pon tú. Sí. Sí, no te preocupes. Mientras que no suelte una ráfaga de un minuto, aguantamos. Por Internet sin censura, ingresa a Tunnel Radio. ¿A qué se dedica tu mamá? Mi mamá, cuida a mi hermana, ya te dije que le movilizan a mi hermana. Ok. Es que conteste. Vamos a ir tallando, pero... Bueno. Bueno. Sí. ¿Por qué chingón me cuelga el teléfono? Es que a la verga, no sé quién eres. Ya dije quién soy, soy Víctor. ¡Hija de Calimán! 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 Oye, tiene una señal, pero del... ¡Hija de Calimán! ¡Hija de Calimán! ¡Hija de Calimán! ¿Dónde vive tu mamá? ¿Dónde está ahorita que tú sepas? Que estoy Que ella dónde está ahorita, en qué delegación Ahí en Álvaro Obregón Está haciendo zumba Bueno, va a empezar su clase de zumba O la zumba que le estamos acomodando Oye, pero el problema también que tenemos Es la señal, primero que se calienta Cañoncísimo, o sea, se calienta No, no te metas con sus hijos Porque si era Ok, marcamos de nuevo Contestará la mamá, marco ahora Bromas Ahí voy de nuevo Con que nos aguante un minutito Dos años, seis meses, ¿verdad, el niño? Con ahí una voz Que llore, que llore un bebé No, ya está, producen, ¿eh? Contrátame Bueno Bueno Alejandro, por favor, no A ver, ¿quién habla? ¿Quién está hablando? Este pendejo, no es su teléfono Este teléfono es el que se tiene Este teléfono es el que se tiene Necesito hablar con él Que tenga los huevos de contestarme el teléfono Chupa la verga, pendejo Chupa Chupa Chiquen a su madre ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? No, entiéndelo ¿Quién es usted? Entiéndelo, estúpido ¿Qué quiere? Chiqui, vieja gata Comuníqueme, Alejandro Chiqui, vieja gata Bueno, nada más Le voy a dar un recado Con esa pinche basura Le va a decir ¿Quién es usted con esa puta basura? Ella, 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 ella Que no sirve Pinche gatera de mierda A mi vieja El tiángel le pertenecía A mí, del tiángel le pertenecía Y a mi vieja no me la ofenda No me la ofenda Nada más y mucho Men, chijo Sube, lloviola Oye, yo creo que la Nayat se le están zumbando Los oídos cañones Está bien, le hacemos un favor ¿Dónde estás ahorita tú, Alejandro? Yo ahorita estoy aquí Por el metro Tacubaya Y es que quiero tomar el camión Pero no puedo tomarlo No se corta la línea ¿Puedes hacer llamadita doble? Sí ¿Con qué pretexto le puedes llamar a tu mamá? No, pues que ya voy para allá Porque le dije que estaba en una junta Bueno, no, espérate Voy a marcarte yo de otra línea Ok, estás en un teléfono público O lo como quieras Ahí le damos Oye, mamá, voy para allá Este No le comentes absolutamente nada Tengo un recado No, no, no Vamos a ver qué dice, ¿ok? Ok Vamos a checar antes de que se meta a su casa Vamos, marcamos Pero sí le digo así ¿Qué le dices qué? No, le voy a decir Ya voy para la casa, mamá Exactamente Oye, jefana, voy para allá Tienes algo de cenar No sé, cualquier pretexto A la ropa Que si compras algo en la panadería Vale Que si se le ofrece algo No sé Pretextos normales Y ahí de seguro te va a decir Ay, ¿qué crees, mijo? ¿Quién crees que me llamó? Y Zorquitoloki Hace un teléfono público, va Acción Vámonos Bueno Bueno Hijo, la señal está del navisco Eso no se está ayudando A ver Si quieres, si quieres Ya le marco junto a la llamada Espérame Ok Va, no te tardes Espérame Sí, espérame Pero el problema no es la línea Entiéndelo El problema es la señal Pero bueno Vamos a esperarlo Y vamos a darle la oportunidad Aquí al señor productor ¿Por qué? Bueno Al momento que vea El teléfono del hijo Tenemos más oportunidad De que suelte todo el chisme Va a ser bien importante Saber qué dice Y cómo lo dice Voy a aguantar tantito 16 después de la hora Tum, 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 tum ¿Cómo que no que le contesta? Oh, Dios Chin, trolo Pues vamos a aguantar Unos segundos más A ver si amalcólle el asunto Que de seguro No le dé a contestar O bueno O tal vez ya está hablando Con ella y Pues no juntó la llamada ¿Verdad? Es lo malo Cuando hacemos ¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde andas, hijo? Aquí en Cuba Ya, de hecho Ya voy para allá ¿Quieres que te compre pan o algo? No, hice chicharrón ¿Eh? En salsa verde ¿Hiciste chicharrón En salsa verde? Uh-huh ¿Qué tienes? Este, ahorita platicame ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? No, no, no ¿Hicieron algo? Pues ya te platicaré conmigo No, dime qué pasó Hay un puto que me está hablando por teléfono ¿De qué, mamá? Es el Espérame ¿Qué? Ahorita que vengas te explico No, dime ¿Es el qué? Ay, ahorita que vengas No, dime Ay, para que oigas el teléfono Ahorita que vengas Pero dime Oye, dime Mamá A ver, ahorita que vengas Tienes que llegar ¿Pero el puto de quién ¿Quién habló? Un pendejo que me estable Y hable por teléfono ¿Y quién es? Pues que quiere hablar contigo Dale mi número Pero a mi teléfono Dale mi número ¿Eh? ¿Cómo le voy a dar tu número Si es el esposo de esta culera mierda? ¿Cuál? Pues cuál No sé de quién De Ana ¿Y qué quiere? Pues que está mamando Que un niño ¿Puedes juntar las llamadas? Para escuchar No, no las voy a juntar Necesito cuando vengas Y que te hable Y que lo oigas La mamá las está diciendo ¿Pero qué te dijo? Pues que quiere hablar contigo Que si tiene los suficientes Podemos para hablar con él ¿Conmigo? Pues Pues dale el número No, ¿cómo le voy a dar tu número? ¿Para que te esté mamando? Ah, bueno Pues nada más dile A ver qué quiere, ya Pues ya le dije Que qué quiere Dice que quiere hablar contigo Que si tiene los suficientes huevos O que soy una pinche tapadera Ay, hijo de la chingada A ver, dame el número Ahorita que vengas No, de una vez No, ¿cuándo vengas? De una vez Porque voy a ir hasta allá Y voy a hacer un desmán No, a ver, estás mal Estás ¿Ves cómo enredas tú también? Por eso no te quiero decir las cosas Pues es que contesta Cuando vengas Contesta a ver qué quiere Ahorita voy a ver qué quiere Y graba la llamada Dile a mi tele Dice que la grabe Voy Contesta, por favor Pues cuando me llame ¿Qué quiere? Bueno, yo voy para la casa Bye Ya, palita Qué bonito habla la mamá Una lengua romance No, 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 no Finísima persona Doña Guadalupe No Oye, pero realmente Sí, el odio que tiene Hacia Nayad Sí está cañón Sí Sí, fue una hoja Aldra Oye, ¿y cómo se lleva con Yasmin? Tu actual pareja A tu futura No, con Yasmin se lleva súper bien Sí, en serio Miente ahí voy Por la misma línea Entramos con la jefa A ver si entra Marcamos ahora Las bromas en el Panda Show Mmm, bromas A ver si me contesta Órale, vamos con Tocho Morocho Hombre, pero ahorita me agarró Bien calientito Vamos a tener cuidado Con el delay Porque ya vimos que Su lengua romance Llamada Oh Dios A ver, vamos a volverle a intentar Porque, oye Te costó trabajo de que entrara, ¿verdad? La llamada ¿Cuántas veces le marcaste, Alejandro? Sí Sí, me costó Como dos llamadas Me costó Qué bonito soy yo eso Es que conteste Bueno Bueno A ver, qué puta madre A ver, qué chingada Pásame, Alejandro, por favor A ver, qué quieres Es un asunto que tengo que arreglar ¿Arreglar de qué? Sobre el bastardo Sobre el chamaco, güey Que él es su padre Él es el padre Y tenemos que arreglarlo ya Ya tiene dos años y medio ¿Quién dice? Yo lo digo Si esa vieja andaba con todo el mundo Ay, de seguro ¿No te dijo? De seguro Entonces resulta que usted es su madre ¿No te dijo que andaba con todo el mundo? ¿No te dijo que era una puta chismosa? Ay, entonces es su hija Es su hija, yo no sabía eso Apenas me voy enterando A ver, escúchame Escúchame, por favor Porque si salió lo golfe Y salió puta Entonces es su hija Igual que usted A ver, escucha Escucha, por favor ¿Escuchan o te cuelgo? A ver, pues vamos a hablar bien ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar? A ver Escucho Oye, es una cosa Ella cuando ella llegó aquí Llegó como un puta Este Un chingo de mentiras Entiéndelo Una Dos Dijo que su hija estaba enferma Y nunca estuvo enferma Que su puta Entonces Yo le brindé mi casa Y le abrí mi casa Como se espera Imaginé Es que aparte de que andaba conmigo Andaba ¿No te lo dijo? A ver, casi no la escucho Pues muévase No sé si no se esté Escúchame Pues muévase Muevase Para que podamos hablar bien A ver, espérame Esto te marco A ver, ahí la escucho Te marco Ahí la escucho Bueno ¿No te dijo que andaba con otra persona Cuando andaba con mi hijo? A ver, pero entiendo una cosa Aquí yo no estoy hablando Para lo de Nayachi Y no se meta con mi mujer Porque es otra cosa Estoy hablando para lo de Alejandro El niño Por eso Eso es para lo que estoy hablando De poner las cosas en paz Porque el otro cabrón Su hijo es su padre Él fue el que la embarazó Él dice ¿Quién dice? ¿Cómo que quién dice? ¿Cómo que quién dice? ¿Ella lo dijo? Pues no solamente Si tiene toda la pinche jeta de su hijo Ay, cálmate Estás mal ¿Cómo que estoy mal? La que está mal es usted No sea No sea cerrada Tú no seas cerrado ¿Eres su papá? No sea cerrada Y no sea pendeja Porque yo le estoy diciendo Las cosas como son ¿Eres el papá? Yo no soy el papá ¿Quién eres? Yo soy la pareja de Nayachi Ay, entonces búscale un papá Güey Porque el hijo no es No diga pendejada Porque realmente Ella andaba con otra persona Ella andaba con otra persona Que no se haga pendeja Bueno, mira Yo voy a llegar hasta las consecuencias Porque este bastardo No lo voy a seguir manteniendo Y le voy a Voy a exigir una prueba de ADN ¿Eh? Lo que tú quieras Sí, hazlo Ay, sí Está usted cuidando ¿Por qué no me lo comunique Y hablo con él? Porque no está, pendejo Porque no está De seguro todavía Hasta le está dando chicho ahorita Ya usted se casó, güey Ya se fue de aquí, pendejo Ay, no seas pinche chismosa Ya tiene dos años Que se casó, güey Ay, tan grandote Y todavía ahí Encubriendo al hijo Al chiquito No seas pendejo Ah, no seas pendeja Yo creo que mi hijo Es más hombre que tú, güey Ay, que aquí nos estamos Hablando de la hombría No estamos hablando de hombría Estamos hablando Sobre la situación de Alejandro Usted se la pasa diciendo Pendejadas Ese es el problema No estarías de pinche Si yo manteniendo Un hijo que no es tuyo Pendejo Y usted no estaría Escondiendo a su hijo Tan grandote Y dice que ya se casó En las faldas No estarías de pinche chismosa Manteniendo el pendejo Eres tú Sí, vieja naca Ese es el problema Que está que luego, luego Pendejo Miren, yo le voy a demostrar A ver, cállese, Ruca Cállese, Ruca Miren, yo nada más Le voy a hacer una pregunta Para realmente demostrarle Que Alejandro Es hijo de su hijo Y con esta Si realmente no me la mata La dejo en paz Y dejo en paz a su hijo ¿Estamos? Dígame, ¿cómo soy el Panda Show? ¿Qué es una broma? ¡Estoy la máquina, macuara! Estás en las bromas Del Panda Show, Lupita Es una broma de tu hijo ¿No es cierto? Deja la verga Tú también Oye, Lupita ¿Viste a dónde te mandó tu mamá? Sí, yo mandé Oye, ¿por qué menciona tanto Esa palabra tu mamá? Ya sabes Mira, es una palabra muy corriente Pero, pero viniendo de una mujer Y una dama como es tu mamá Bueno, por decirla Es soltera Oye, pero no ¿Será que la desea mucho? ¿Por eso la menciona? Por eso digo que es soltera ¿Es soltera tu mamá? Sí Pues con razón Lo desea tanto Que lo tiene presente Dice ¡Ay! ¡Lo necesito! A ver, vamos a marcarla A ver si contesta Vas tú, papá Vas tú, vas tú A ver Yo creo que ya no va a contestar Yo creo que ya no Está bien peinada para atrás tu jefa Está pero bien peinada Se estaba riendo cuando dice la broma Y a mí no era que se aguante Ahora que se aguante la hija de Calimán Mi pregunta es ¿Contestará? ¡Entérate! Oye, Alex ¿Sabes algo de mamá? ¿Te marcó o no te marcó? No, le estoy marcando Pero no contesta ¿En serio? Y creo que le contestará A ver, vamos a marcarle Oye, tengo otro número Porque tiene dos celulares Ay, no, entonces dame el otro, sí 55-66 Perfecto, estamos anotando Ok Ahí está 34 después de la hora Hoy es martes Qué gusto acompañarte en directo Desde el Pandacos Center Estamos anotando bien el número O el segundo número De la señora Guadalupe A ver si contesta Ahí estamos marcando, ¿ok? Y le dice Sí, te vas a dar un pandacel Pero yo creo que no, ¿eh? Oye, pero imparable Con ese vocabulario Sí, es bien cañona Pero está heavy No te metas con O sea, es que mi mamá Si te meten consigo Es bien cañona Oye, hay que conseguirle Una pareja, ¿no? Sí, yo ando buscando Bueno Mamá Vete a la verga, Israel Oye, mamá, cálmate Estás en la radio Te dan así Te dan así Creo que dejó bastante claro Su sentir para con su hijo Te manda directamente A donde O con quien te trajo Al mundo Oye, pero no se sabe Otra palabra A tu mamá Más que esa Porque te puede mandar Muchas veces Muchos dados Pero Pues te manda lo mismo Dile Dile, mamá Más callada Espérate Siéntate y hablemos Jefa Sí, porque obviamente ahí O sea, hay algo Márcale, pandita Ya le estamos marcando Pero no entra, papá No entra No entra El problema Mira, ahí está otra vez La llamada dentro A ver, y entró A ver si contesta Tiene un ratito que La veas La agarras a besotes Y ya está Sí, yo sabe que la amo mucho Ajá Mira, mamá Espérate Te ganas un celular ¿Qué es la chingada? A mí qué me importa Te ganas un celular Te ganas un celular Te pasas de pendejo, eh Mamá, te ganas un celular Ni llegues, culerón Ni llegues Porque te voy a dejar Tus cosas afuera Oye, mamá Te ganas un celular A mí me vale ¿Qué me vale? Te estás en la radio Te ganas un celular O sea, ¿por qué haces estas pendejadas? Paldita, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿De verdad que me vas a regalar un celular? Claro que no Pues, pues, cómpralo Y llévaselo, güey Muchachete Si no me quiere comprar un celular A tu mamá Vamos a regalarle Este... Un consolador Se ve que no necesita Urgente Ay, qué rico, ¿eh? Urgente, güey Mamá, ¿qué no te... Te pasas de pendejo, Israel De verdad que te pasas de pendejo Mamá, tranquila Perdóname, una broma ¿De verdad que me vas a... No, te reíste Te reíste en la broma de Yasmin Vas a contar muchas cosas afuera Oye, te reíste en la broma de Yasmin Ahora te aguanta Vete a la chingada Ah, ¿está bien contigo? Porque estás en la radio ¿Está bien contigo? No, no está conmigo Ah No, si está contigo No te hagas Ahí está Ella fue la idea de la broma ¿Ah, sí? Sí, doña Lupita ¿Cómo crees? Ella fue la que dijo No, vamos a hacer una broma a mi suegra Que me caso ese tiempo Hija de la chingada Sí, sí, sí Pásasela, Alejandro ¿Tiene el valor o que ella lo quiere? No, no está Sí, doña Lupita Fue Yasmin la que pensó en la broma Digo No, no, no No, no Te pasas de pendejo No Oiga, señora No, no No, no No, no me mandes ¿Por qué no me manda un beso ahí Donde he repetido muchas veces la palabra? Si la tienes de a dos metros, pues va No tanto, pero sí realmente sé que No, bueno Usted tiene que ser grande por lo menos Para que vaya a la pena No hay nada, señora No existen las de dos metros, por favor O al menos que usted utilice palos Palos de escoba ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no existe? Cuando mi mamá estaba en el hospital y no tenía nada Es que digo, como no tiene pareja Yo creo que agarra los palos de escoba Y dice Escucha, ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Mamá Señora Señora Señora, no se refleje Por favor, Lupita Mamá Acuérdate cuando estabas en el hospital Y escuchabas el pan de su Y te cagabas de risa de palo Pero no las pendejadas A mí me vale ¿Por qué? ¿Por qué está tan nardia? ¿Por qué hace sus pendejadas? Bueno, pues porque se ve que le va O sea, está uno con tensión y luego con eso Oiga, señora ¿Usted practica la sofile con el burro? La practico con Magüen No creo que ni el burro la tenga de dos metros ¿Habrá alguno que... ¿Algún animal de dos metros? Porque no creo ello Sí me dejó impactar Anda, voy a regalarle algo para que se encontre Regálasle otro, regálaselo tú Aunque sea un disco Aunque sea un disco para que se quise sus bromas Ni él mejor le regalo el palo de escoba de dos metros Y regálanelo porque ese güey no me puede dar No me puede comprar Le voy a dar... ¿Y ya sabe qué? Le voy a regalar un pitón De esas víboras grandotas así de dos metros Porque creo que es lo único que la puede satisfacer Y que más o menos creo que puede tener dos metros, señor Anda, si no le regalas nada me va a sacar mis cosas Está bien, que te saque, que te mande No entiende con sus pinches romitas babosas Ay, pero bien que se ríe con las romitas babosas Y luego cualquier tarado que te esté diciendo de groserías Oye, no Ay, señora, ¿qué poquita tiene usted, señora? Ay, bueno, pero si tú ¿Cómo me dijiste? Yo nada más le dije a doña Lupita, me... No sé qué ¿Ya poco no es guarra como habla? No, claro que no Ay, pero ¿cómo no? Es una guarra corriente ¿Cómo me voy a poner cuando un pendejo me está llamando y...? Imagínese, una dama, una mujer como usted hablando tan de esa forma ¡Híjole! Y mencionando esa palabra de dos metros, señora, por favor Disgusting Feo, horrible Bueno, ahí la dejamos con sus pilates, ¿eh? Sí, órale Que le vaya bonito Bye Adiós, bye bye Oye, ¿qué le estás haciendo al teléfono, Alejandro? Creo que está... Nada, está aquí en la avenida Revolución Yo creo que hasta... Yo creo que hasta la línea se excitó de lo que decía tu mamá de los dos metros Sí, nomás... La neta Pero bueno, suerte ahí Oye, hasta embarré a tu vieja, Yasmín, y no es cierto Sí, no manches, y se la va a hacer de asos Está bien, eso te pasa por manchado Dime, ¿cómo se oye el Panda Show? ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina PandaFopRadio.com ¿Cómo estás, Juanita? A toda máquina, ¿y tú cómo andas, Papanta? Muy bien, aquí, este... Haciendo una broma, no sé si te acuerdas de mí A ver, ¿dónde nos conocemos? ¿En qué table? Soy el Uber Sacón El Uber Sac... Tú hiciste una broma, ¿no? Y creo que te viste bien Mayatón, ¿no? Sí, sí, ¿te acuerdas? ¿Cuándo fue esta broma? ¿Tres semanas? No, ya tiene, en febrero En febrero A ver, refrescanos un poquito la memoria De la boda del Papa Porque obviamente están bien sajones, ¿eh? De la boda del Papa, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo? Que me dio a cazar el Papa y... ¿Cómo no le hablamos a la vieja, no? Sí, ya es que se enojó bien cañón Oye, ¿qué pasó después? No, pues ya me perdonó Ya te perdonó, ¿y qué tuviste que hacer para perdonar? Pues ya sabes lo que hace todo... Si mal no me equivoco, estaba programada tu broma Paz bien tu boda para dos, tres semanas Cuando le llamamos Y le hablamos un jueves, un viernes Para decirle que de acuerdo a la visita papal Teníamos que casarla el sábado Exactamente, no, me caso hasta el 10 de septiembre ¿Apenas te vas a casar? Sí, todavía falta No manches, yo pensé que ya estabas casadito Oye, ¿y en qué terminó la broma? Dime Pues ya ves que se enojó, no quise contestarle Marcaste a sus primas porque ya traje un tianguis Ajá Y ya tuve que ir a hacer labor de romance, rosa, ya sabes Oye, ¿y hubo reconciliación, papá? Sí, claro Uy, dices, eso fue lo más chirondongo, papá Hubo ese sonidito que pone... ¿En serio? Sí, claro ¿En el Uber o qué onda? No, no, no ¿Hubo en el Uber o no? No, 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 cuatro letras Eso le hubiera puesto más interesante Y de menos la llevaste un cuatro letras así con jacuzito y eso Claro, claro Buena onda, bueno, pues esa bromita, ¿para quién va, Alejandro? Va para mi mamá, palita ¿Cómo se llama tu mamá? Lupe, Guadalupe Guadalupe, ¿y qué bromita para ella? Pues fíjate que antes de que yo anduviera con Yasmin Ajá Yo andaba con otra persona Con la cual duré ocho meses ¿Yasmín es tu futura con la que te casas en septiembre? No, otra, otra ¿Ah, otra? Ajá Órale, pues como que vas muy rápido Rápido, ¿no? Sí ¿Y con todas te has casado o qué? No, todavía no me caso, me casas hasta el 10 de septiembre Entonces, Yasmin es tu penúltima novia Mi última Ah, tu última ¿Cómo se llama la actual? La actual es Yasmin Pues por eso te estoy diciendo Esa es con la que te vas a casar Ajá Pues eso que te pregunté Y me dices que no, güey No, pero bastante, diría yo Ok, a ver, explícame entonces Sí, mira, entonces se cuenta que Antes de Yasmin Había otra que se llamaba Ana Yansi ¿Yasmín? Entonces Ana Yansi Para nombrecitos Que te las consigues, ¿verdad? Pues estaba bien loca, panda Este A fuerzas quería que Que tuviéramos hijos Para que yo me quedara con ella Y todo, pero ella tenía una hija Ok Entonces, este, en noviembre Esta fue la última vez que nos vimos Y la neta, pues hubo ahí algo que ver ¿En noviembre? Ajá, en noviembre de hace tres años ya Ah, tres años Ajá O sea, no en noviembre pasado No, no, no Hace tres años O sea, en el 2014, más o menos Ajá O tres Mi mamá le gusta eso de la brujería Y la esotería Ya sabes Ok Esas tonterías Méndiga, vía Entonces El brujo hasta del nombre lo tiene Entonces, el güey Este, ¿dónde fuimos a ver? Llego, no es su teléfono Este teléfono es el que se tiene Este teléfono es el que se tiene Necesito hablar con el que tenga los huevos De contestarme el teléfono Chupa la verga, pendejo Chupa Chupa Chiquen a su madre ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? No, entiéndelo ¿Quién es usted? Esa basura no sirve No te sirve Necesitamos arreglar lo del niño Lo del lejando Entonces, vamos a arreglarlo ¿Qué niña ni qué la puta madre? De seguro es la guarra de la mamá De seguro es usted Lo están cubriendo Tengas a tu madre Yo no tengo que cuidar a nadie, el estupido A nadie Se dice a nadie, no a nadie Primero aprende a hablar ¿Qué quieres? Chiquita, gata Comuníqueme, Alejandro Dídele a la verga Bueno, nada más Te voy a dar un recado Con esa pinche basura Le va a decir Quédate con esa puta basura Que no sirve Pinche ratera de mierda A mi vieja El tiángel le pertenecía A mi, del tiángel le pertenecía Y a mi vieja no me la ofenda No me la ofenda Nada más y mucho Men, chijo Sube yo, viola Oye, yo creo que a la Nayaxi Le están zumbando los oídos cañón Está bien Hacemos un favor ¿Dónde estás ahorita tú, Alejandro? Yo ahorita estoy aquí por el metro de Tacubaya Y es que quiero tomar el camión Pero no puedo tomarlo No se corta la línea ¿Puedes hacer llamadita doble? Sí ¿Con qué pretexto le puedes llamar a tu mamá? No, pues que ya voy para allá Porque le dije que estaba en una junta Bueno, no, espérate Voy a marcarte yo de otra línea Ok, estás en un teléfono público O lo como quieras Oye mamá, voy para allá Este... No le comentes absolutamente nada Tengo un recado No, no, no Vamos a ver qué dice, ¿ok? Ok Vamos a checar antes que se meta su presa Vamos, marcados Pero sí le digo así ¿Qué le dices qué? No, le voy a decir Ya voy para la casa mamá Exactamente Oye, jefana, voy para allá Tienes algo de cenar No sé, cualquier pretexto La ropa Que si compras algo en la panadería Vale Que si se le ofrece algo No sé Pretextos normales Y ahí de seguro te va a decir Ay, ¿qué crees, mijo? ¿Quién crees que me llamó? Y soquito loqui Hace un teléfono público, va Acción Vámonos Bueno Bueno Hijo, la señal está del navisco Eso no se está ayudando A ver Si quieres, si quieres Ya le marco junto a la llamada Espérame Ok Va, no te tardes Espérame Sí, espérame Pero el problema no es la línea Entiéndelo El problema es la señal Pero bueno Vamos a esperarlo Y vamos a darle la oportunidad Aquí al señor productor ¿Por qué? Bueno Al momento que vea El teléfono del hijo Tenemos más oportunidad De que suelte Todo el chisme Y va a ser bien importante Saber qué dice Y cómo lo dice Voy a aguantar tantito Dieciséis después de la hora Tum, 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 tum ¿Cómo que no que le contesta? Oh, Dios Oh, Dios Chin, trolo Que te compre pan o algo No, estoy chicharrón ¿Eh? En salsa verde ¿Y si te chicharrón en salsa verde? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, no, mi mamá ¿Hicieron algo? Pues yo te platicaré No, 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 no No, dime ¿Qué pasó? Hay un puto que me está hablando por teléfono ¿De qué, mamá? ¿Qué es el? Espérame ¿Qué? Ahorita que vengas te explico No, dime ¿Es el qué? Ay, ahorita que vengas No, dime Ay, para que oigas el teléfono Ahorita que vengas Pero dime Oye, dime Mamá A ver, ahorita que vengas Tienes que llegar Pero el puto de quién ¿Quién habló? Un pendejo que me está Able y hable por teléfono ¿Y quién es? Pues que quiere hablar contigo Dale, no, pero Dale mi número ¿Cómo le voy a dar tu número? Si es el esposo de esta culera mierda ¿Cuál? Pues cuál No sé de quién De Ana ¿Y qué quiere? Pues que está mamando Que un niño ¿Puedes juntar las llamadas? Para escuchar No, no las voy a juntar Necesito cuando vengas Y que te hable Y que lo oigas La mamá las está diciendo ¿Pero qué te dijo? Pues que quiere hablar contigo ¿Y si tiene los suficientes huevos Para hablar con él? ¿Conmigo? Pues dale el número No, ¿cómo le voy a dar tu número? ¿Para que te esté mamando? Ah, bueno, pues nada más Dile que a ver qué quiere ya Pues ya le dije que qué quiere Dice que quiere hablar contigo Que si tiene los suficientes huevos O que soy una pinche tapadera Ah, hijo de la chingada A ver, dame el número Ahorita que vengas No, de una vez No, ¿cuándo vengas? De una vez Porque voy a ir hasta allá Y voy a hacer un desmayo No, a ver, estás mal Estás... Ves cómo enredas tú también Por eso no te quiero decir las cosas Pues es que contesta Cuando vengas Contesta a ver qué quiere Ahorita voy a ver qué quiere Y graba la llamada Dile a mi tele Dice que lo grabe Voy Contesta, por favor Pues cuando me llame ¿Qué quiere? Bueno, yo voy para la casa Bye Ya, pandita Qué bonito habla la mamá Ay, no, es un cabrón Una lengua romance No, 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 no Finísima persona, doña Guadalupe No Oye, pero realmente Sí, el odio que tiene Hacia Nayat Sí, está cañón, ¿no? Sí, fue una hojaldra Oye, ¿y cómo se lleva con Yasmin? Tu actual pareja Tu futura Ah, Yasmin se lleva súper bien Sí, ¿en serio? Miente y voy Por la misma línea Entramos con la jefa A ver si entra Marcamos ahora Las bromas en el Panda Show Mmm, bromas A ver si me contesta Órale, vamos con Tocho Morocho Hombre, pero ahorita Me agarró bien calientito Vamos a tener cuidado Con el delay Porque ya vimos que Su lengua romance Llamada Oh Dios A ver, vamos a volverle a intentar Porque, oye, te costó trabajo de que Bueno 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 Sí, bueno, ¿me escucha? Buenas, buenas tardes Buenas noches Bueno Bueno Sí Con Alejandro, por favor ¿En parte de quién? Víctor Víctor Ramírez ¿Cómo? Víctor Ramírez No No ¿Con quién hablo? ¿Este es el teléfono de Alejandro Franco? No ¿De quién es el teléfono? ¿Por qué? Necesito hablar con él No Soy la pareja de Nayatzin Dígale que tenga los huevos y que me conteste ¿Cómo? Lo que escuchó ¿Quién habla? A ver, pendejo Que te dije que este no es su teléfono Bájale, 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 perrita Ándale, soquito, lo que La reventamos como va, ¿eh? Si es tu mamá, ¿verdad? No decíste que aguas, por ejemplo Y decíste aguas, porque ya se le cortó la llamada también a él Bueno En realidad Guadalupe cortó la llamada después de un encuentro rápido y creo que bastante amistoso Y lamentablemente también la llamada con Guadalupe no entró del todo bien Pero bueno, ahorita le vamos a volver a marcar ¿Qué pasó con tu teléfono, Alejandro? Se cortó, se cortó Pondita Ok, ahí voy, voy de nuevo, voy de nuevo Lástima que no entró bien porque como que no escuchaba Pero de repente pudo escuchar y mira solto, pero las voladoras marco Las bromas en el Panda Show Ahí te voy, ¿eh? Ahí pon tú Sí, no te preocupes Mientras que no suelte una ráfaga de un minuto, aguantamos Por Internet sin censura, ingresa a Tunnel Radio ¿A qué se dedica tu mamá? Mi mamá, cuida a mi hermana Ya te dije que le movilizan a mi hermana Ok Es que conteste Vamos a ir tellando, pero... Bueno ¿Bueno? Sí, sí ¿Por qué chingón me cuelga el teléfono? Es que la verga, no sé quién eres Ya dije quién soy, soy Víctor ¡Hija de Calimán! Oye, tiene una señal, pero de... ¿Papá? ¿Dónde vive tu mamá? ¿Dónde está ahorita que tú sepas? Que estoy Ah, ¿que ella dónde está ahorita? ¿En qué delegación? Ahí en Álvaro Obregón, está haciendo zumba Ah, ¿ya? Bueno, va a empezar su clase de zumba O la zumba que le estamos acomodando Oye, pero... Pero el problema también que tenemos es la señal Primero que se calienta, cañoncísimo, ¿eh? O sea, se calienta, pero... No, no No te vistas con sus hijos, porque si era Ok, marcamos de nuevo Contestará la mamá Marco ahora Mmm, bromas Ahí voy de nuevo, ¿eh? Con que nos aguante un minutito Dos años, seis meses, ¿verdad, el niño? Con ahí una voz de... De... Que llore Que llore un bebé No, ya está, producen, ¿eh? Contrátame Bueno Bueno Bueno, Alejandro, por favor, no No, no, a ver, ¿quién habla? ¿Quién está hablando? Dijo que ese hijo era mío y que alguna vez Algún día él iba a querer que se regresara Y que no se quede Y que ya tenía que tenerle las manos Y... ¿Y cuántos eran, Charo? Porque en la casa se fueron mentidos ¿Y a quién hablas de ese güey? ¿Eh? ¿Y quién es ese güey? Ah, uno que hacía así como brujería Ah, ya un charlatán Mi estimado amigo Ok Sí Ahora, pero... Pero eso lo dijo es... No te llegó por el lado de Anayachi Que tengo un hijo tuyo No, no, no Ok Bueno, ¿y hace cuánto tiempo pasó esto del charlatán? Ah, sí Te estoy diciendo que fue en noviembre Luego, luego, como por ahí de marzo De la última vez que yo la vi a ella Ok Entonces, en teoría tendrías un niño de noviembre, diciembre, no, feo, marzo Como de cuatro meses en ese momento Ah, exactamente En esos años Bueno, ¿y qué más? No, más bien, nació... Te voy a decir la fecha en que nació el niño El niño nació el 17 de agosto Porque yo todavía lo veo por fe 17 de agosto ¿No sabes de qué año? Para ubicarme en tiempo Pues hace tres Hace tres años 16 El niño tendría dos años 15 Bueno, casi iba a cumplir tres años En agosto Entonces, 17 de agosto del 2013 nació Ajá Ok Exactamente ¿Y qué más? Pues quiero que le dales a mamá y que le digas Ese número que le di a Violetita Ese número Ese número era mío Ok Entonces, que le dales a mamá y así que le digas Oiga, es que quiero Quiero que Que vayan por el bastardo Porque ese hijo no es mío O sea, que supuestamente es su marido de De Anayachi Ah, ok Yo pensé que era hacer una bromita de abogado Entonces Yo voy a ser la pareja de Anayachi Con el nombre que sea Eh, Víctor Me voy a llamar ¿Te parece? Como sea Entonces hay una criaturita que tendría ahorita dos años y qué Dos años y seis meses, ¿no? Dos años y medio, pues no sé Pues tú Sí, como dos años y seis meses Entonces yo hablo buscándote a ti para decirte que Pues Obviamente necesito que Que se haga responsable, ¿no? Exactamente Pero aquí va a contestar tu mamá Porque ese número lo tenías antes tú Ajá, exactamente Ok Bueno, pues ya está Perfecto ¿A qué se dedica? Platícame un poquito de Anayachi Ah, ella vendía ropa Ajá Y yo le puse un puesto de hamburguesas Y me robó la hija de la chinga La La esta El puesto ¿Te lo robó el puesto? Sí, me robó el puesto ¿Y cómo te lo robó? Pues así me lo quitó a la mala O sea, que una finísima persona Sí, exactamente Oye, ¿no sabes cómo? No, no sé Ponle cualquier nombre ¿Es niño? ¿Es varoncito? Sí, es niño Pues vamos a ponerle a Alejandro Ah, pues ahí está Pues ahí está Obviamente Pues no, no, tu apellido ¿Te acuerdas cuál es el apellido de Anayachi? Eh, Jiménez Jiménez Ok, perfecto Pues ya lo tengo ¿Estás listo, papá? Ya estoy listo Vamos a dar redes de martes, señores Bienvenidos Las bromas están en tu radio En el Panda Show Internacional Hola, con mucho cariño Para todos mis amigos del Panda Show Soy Laura Zapata Les mando besos Felicidades a todos ustedes, amigos Los quiero Laura Zapata Las bromas Las bromas en el Panda Show ¿Cuál es tu río? Alejandro Franco Franco, pero haz voz grave ¿Vos grave? Que sí te conocen Pues espero Pues más bien si yo estoy anguista Pues más bien mi doñero, ¿no? Así mi doñero Altyazı Gracias.